Ahora inicio a la autopsia médico legal respecto al cadáver que el día de ayer se hizo la exhumación por el barrio Paititi de la zona del Plan 3000. ¿Qué información se viene? Bueno, se están realizando actos investigativos a efecto de poder sostener la relación fáctica de cómo habían ocurrido los hechos. Ya en el transcurso del día se le va a tomar declaración a la persona que se tiene en calidad de aprendida y conforme a los otros indicios ya recolectados se va a poder determinar lo que sucedió y lo que conllevó a causar la muerte a esta persona de sexo masculino. ¿Qué información tiene este joven? Bueno, no se tienen los datos exactos personales de la víctima, solamente se tiene un sobrenombre de Andrés. Presuntamente ha ocurrido el 25 de febrero del presente año. El cuerpo fue descubierto en el interior de un domicilio, del domicilio de la persona que se tiene ahora en calidad de aprendido. Entonces la relación que tenía la víctima con la persona aprendida eran conocidos de trabajo. Hacía unas dos semanas que ya él llegaba a la casa del hoy aprendido a dormir. Bueno, se tiene noticias respecto a la desaparición de esta persona el día de ayer y en base a información procesada se constituye el domicilio y la división de homicidio juntamente con el Ministerio Público a efecto de poder indagar.